Hasta el 20, más o menos, eran fiestas grandes, en donde venían todos en carretas, venían desde San Juan, San Ignacio, en todas misiones, venían las cantineras en carretas, y eso estaba alrededor de esa plaza que tenemos ahora, la plaza Juan de Ayola, estaba en un mercado grande, alrededor de la sala verde, hecha de hojas de laurel, y ahí el baile en la sala verde, y alrededor, las carretas, en donde por debajo era una cantina, había los tragos, había de todo, entonces ahí actuaban los músicos, la orquesta, y en eso, uno de ellos, aquel famoso artista paraguayo, el misionero José Rojario de Arte, escribió la música Carreta Gü, porque bajo las carretas se hacían las fiestas grandes, las fiestas populares. Bien, hacemos entonces pública nuestra invitación a toda la ciudadanía yolense, a unirnos a festejar la fecha de la fiesta de San José, el 19 de marzo, y a todas las fiestas, puede ser unirnos a participar en el seminario, en fin, de todas las actividades que puedan realizarse. En este marzo, les esperamos en las fiestas patronales de San José. No se pierdan. ¡Les esperamos! ¡Vamos! ¡Ldiós!